Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces estamos en el video pasado, video número 19, trabajando con la parte acá del for que va a recuperar y mostrar los datos que tenemos en el ArrayList, ok? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es colocar un personal bin de nombre personal y esto lo vamos a hacer igual a un tipo de datos personal bin. Y luego colocamos registros, registros, punto y aquí mostramos el get con el index, exactamente. Entonces con esto recuperamos por cada vuelta del ciclo el registro. Ahora como lo mostramos en pantalla con el out, out.println. Ok? Ahora, aquí personal, personal punto getCodigo, le colocamos un simbolito de separación, luego llamamos personal.getDepartamento. Vamos a personal.getNombre. Vamos a personal.getNombre. Vamos a personal.getNombre. y cerramos con una etiqueta de HR, etiqueta de subrayado y acá fuera vamos a dejar unos espacios en blanco para que el listado no se vea muy pegado aquí. y colocamos dentro del out.println y colocamos dentro del out.println unas etiquetas br, vamos a colocarle mayúsculas br, hacemos unas 2 br, unas 3 br. y un HR. Epa! Déjame deshacer aquí, acá, un HR, HR. Ahí. Entonces, ya que tenemos esto listo. Podemos entonces pasar a hacer la prueba. Aquí le coloque el overwrite, aquí me estaba dando un... si le quito el overwrite, me estaba dando un errorcito el init, le coloque el overwrite. Ok. Entonces, allí no tenemos la advertencia. Pero ve, si ven, no está aquí, en lo que tiene que ver con el parámetro. Este parámetro viene de los incluir, ve. Aquí, mira, aquí está. PRM incluir. El incluir, el modificar, el eliminar. Además, aquí no es ingresar, sino es incluir. Incluir. Ok. Entonces, ve. Tenemos dos opciones, o ponemos todo acá, hay que ponerle string. Opción, tiene que ser igual a este mismo parámetro que estamos pasando acá. Entonces, lo más fácil es, como el eliminar tiene PRM, el modificar tiene PRM, el incluir tiene PRM. Entonces, lo más fácil es cambiar esta opción por PRM. Entonces, todo aquí lo cambiaríamos por PRM. PRM. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos es una copia. Y sustituimos. Sustituimos. Sustituimos acá. Y sustituimos acá. Entonces, ya tenemos en nuestro servlet lo que es el PRM. Bien. Corregido. Guardamos. Y vamos a pasar, entonces, a ejecutar. Vamos a esperar que esto tarda un poquito al inicio. Muy bien. Entonces, me sale aquí el ingreso del usuario, que sería admin. 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 Debe servlet. Vamos a caer en la lista de incluir. Ve que aquí ya visite incluir. Vamos a ver. Tengo aquí un código guardado. Le digo incluir. Ok. Aquí me está dando un error de servlet init. Admin. Debe servlet. Lanzó una excepción. Vamos a ver. Vamos a ver. En el glassfish server. Por aquí. Allocate excepción. Vamos a ver. Vamos a ver. El me manda aquí a rsregistros. Rsregistros. Rs registros. Rs registros. Rs registros. Esto da cuando algo está nulo, ¿verdad? el error 500 si exactamente null pointer reception quiere decir que aquí algo está nulo esta parte va a estar nula aquí psmt registros aquí lo tengo ok si no, mira bien aquí psmt registros registros a com punto prepare prepare statement statement y aquí le voy a colocar tengo que mostrarle un select asterisco personal personal con ese sol porque acá el psmt registros estaba sin ningún comando y lógicamente no puede ejecutar nada los otros si pueden ejecutar en el caso acá del insertar psmt registros aquí está insertar tiene un código no lo tenía entonces bueno esperamos que con eso se solvente vamos a ejecutar nuevamente debería ser más rápido ahora exactamente aquí aquí colocamos admin le damos ingresar incluir vamos a incluir a la misma dama dama ok registro incluido con éxito perfecto entonces vamos a la parte de modificar era eso ve que aquí vea la url vamos a la parte de modificar ya vamos a llamamos al mismo código pero le vamos a cambiar ahora el departamento vamos a colocarle departamento tributos tributos le damos modificar error a modificar registro vamos a ver cuál es el error que da allí vamos a ver un momentico aquí en la base de datos acá en la tabla personal vemos el dato y aquí tenemos vemos que no se modificó ok entonces vamos a hacer algo vamos a revisar allí porque me dice error al modificar el registro antes de entrar a la parte de error al modificar el registro me gustaría darle aquí clic en listar y aquí vemos Ana María Gómez administración el listar está funcionando bien entonces vamos a revisar aquí error al modificar el registro vamos a cerrar esta ventana vamonos aquí al admin de la parte de modificar psmt modificar si nos vamos aquí a la parte de modificar le mandamos un personal bin set int personal código get código get nombre get departamento execute update execute query esto está bien vamos aquí a la parte de modificar registro vamos acá a la parte de modificar registros txt código txt nombre el parámetro txt departamento el primero es entero los demás son string se crea acá el bin de nombre personal y me da un error el error está acá al mandar a llamar a modificar personal aquí vemos entonces el código vamos a revisar vamos a incluir otro más vamos a darle a ejecutar y incluimos otro más le damos a incluir vamos a colocarle dos Javier departamento informática le damos a incluir registro incluido con éxito le damos a listar tenemos dos entonces vamos a darle a eliminar vamos a eliminar el número dos registro eliminado con éxito le damos a eliminar si está funcionando bien ok entonces vamos a revisar en el próximo video lo que es la parte de modificar ok y entonces vamos a pasar a ver todo este código que ves aquí mira a ver todo este código que ves aquí jsp son simples instrucciones html entonces como podemos utilizar el verdadero código jsp que está acá en los archivos en los bin punto java como lo podemos incluir en páginas o en archivos jsp eso lo vamos a comenzar a estudiar a partir del video número 21 teniendo pendiente acá la parte de modificar te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 21 hasta entonces lo vamos a comenzar a estudiar vamos a comenzar a estudiar a partir de la parte de la parte la parte de la parte de la parte de la parte Gracias por ver el video.